10 de la mañana, 10 de la mañana con 42 minutos, entramos ya a nuestra secuencia de elecciones regionales, municipales 2018. Un bloque que va a estar a disposición de candidatos, analistas en materia municipal, que hay bastante problema actualmente, con una serie de modificaciones a las normas electorales que van a regir este proceso electoral que debe concluir el próximo 7 de octubre con la elección de las nuevas autoridades regionales y municipales en todo el país. Nos trasladamos al distrito de San Martín de Porres. En el distrito de San Martín de Porres se viene realizando una serie de actividades en torno al movimiento Somos Perú. Somos Perú está promoviendo la candidatura del abogado Luis Cárdenas. Él es actualmente regidor en el distrito de San Martín de Porres y aspira poder llegar a concluir una obra, una obra que tiene un nombre propio, Frey Ternero. Es alcalde, es alcalde de San Martín de Porres. Nosotros estamos comunicados, me indica la producción, con don Lucho Cárdenas. Agradecerle esta comunicación. Muy buenos días, señor regidor. ¿Cómo estás, Oscar? Buenos días. Buenos días también a los oyentes de la radio. Buenos días. Cuéntenos, cuéntenos cómo va el ambiente electoral en estas primeras semanas después de convocado ya el proceso electoral oficialmente. Sí, mira, yo creo que el ambiente electoral se viene calentando ya, ¿no? Vemos a varios precandidatos de otros partidos que han salido a hacer campaña, pero particularmente mi persona siempre le ha gustado trabajar de forma seria, ¿no? Yo actualmente soy secretario distrital de Somos Perú. Y mi partido está trabajando también de forma orgánica con las bases, con precandidatos fuertes, exalcaldes que miran con muy buenos ojos al partido de Somos Perú. Hemos conformado un solo puño para llegar a la alcaldía de Lima y que cada uno de mis mis amigos también puedan llegar a las alcaldías de sus distritos respectivos. La figura de Freddy Ternero, quien fue el último alcalde de Somos Perú en San Martín de Porres, ha sido difícil de superar. Ha dejado una valla muy alta. La actual gestión ha tenido problemas con el tema de limpieza pública, seguridad ciudadana y otros matices. ¿Esto de alguna u otra manera también compromete a ustedes como dirigentes, la Secretaría General, a tratar de alcanzar una propuesta seria a los vecinos de San Martín de Porres? Mira, Osquita y a los oyentes, algo que me caracteriza a mí, soy una persona honesta, soy una persona que no le gusta mentir. Soy una persona que tiene mucha experiencia. En ese aspecto, la actual gestión encabezada por Bobby Matos, al hacer campaña ya en el 2014, ha llegado a mentir tanto que actualmente vemos que eso le ha explotado en la cara. Porque él decía, el terreno no lo hace, lo hago yo. Y ha acumulado un sinfín de promesas que no las pueden cumplir ahora. Entonces, no ha superado la exitosa gestión de Frey Ternero en ocho años. Entonces, esto ahora la gente está mirando y dice, oye, con terreno estamos mucho mejor. ¿Qué pasa? Entonces, en niveles de servicio, limpieza pública, áreas verdes, serenazgo, no ha satisfacido la necesidad de la gente. Y sumado a eso, que ha creado el SAR, es una empresa privada que ha creado el alcalde, en la cual se lleva el 10% de comisión de lo recaudado de los vecinos, que debería servir para más pilas, para más canchitas de pulmito, para obras en el distrito, se lo lleva el SAT. ¿Cuánto se llevó el año 2017? Recaudaron 70 millones entre prioridad y arbitros. Y el SAT se ha llevado 7 millones. Y en cada sesión, el consejo le pregunto, señor alcalde, ¿en qué se han gastado esos 7 millones? Los vecinos de San Martín necesitamos saber que se han gastado esos 7 millones. Hasta la fecha no me dan informe. Este SAT trabaja en las instalaciones de la municipalidad. Ni siquiera paga un alquiler. Ni siquiera puede beneficiarse en algo del municipio. Utiliza los módulos que dejó Freddy. Utiliza las computadoras que dejó Freddy. Pero particularmente, este SAT lo que hace es opcionar a los vecinos. Y además de eso, la pésima atención. Freddy, cuando se construyó el palacio, dijo a mi vecino de San Martín, hay que venir acá y sentirse contento al palacio municipal. A que lo puedan atender y a que venga a pagar. Contento. Pero ahora no. Todo vecino que va al municipio es maltratado y no tiene una buena atención. Y se ha perdido el significado de la buena atención al vecino. Todo lo hemos perdido. Lamentablemente, como ha pasado en algunos distritos, estos alcaldes van a pasar sin pena ni gloria, prometiendo muchas cosas, pero al final de la gestión se van con otra realidad, ¿no? No saben lo que es gestión. O sea, ellos han hecho campaña, piensan que es fácil, pero una vez que están sentados en el sillón, se olvidan de sus promesas y ahí está el descontento de los vecinos. Es por eso que más del 80% de los vecinos de San Martín desaprueban la gestión actual, ¿no? Es lamentable lo que está pasando. Don Lucho Cárdenas, esto, lo que usted nos está comentando, sería un primer compromiso de parte de la gestión de Somos Perú a partir del año 2019, es decir, sensibilizar la política tributaria que actualmente hay en el distrito de San Martín de Porres? Claro, miren, lo que pasa, y particularmente digo porque yo, en cada sesión de consejo hago una denuncia por el SAT. Un ejemplo, claro, miren. Hay personas de adulto mayor, ahora con la nueva ley, tienen la exoneración en el tema de previa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Zona de Santa Rosa, Chiquitanta, Naranjales, San Martín, van y quieren pedir ese beneficio. ¿Qué es lo que hace el SAT? Y le dice, señor, usted necesita título de propiedad. Pero le dice el vecino, señor, pero si yo pago mis tributos y no tengo título. No, pero el requisito dice que necesita título. Pero, señor, entonces, contéstemelo por escrito. No, señor, no le puedo recibir el documento. Entonces, acá hay una mala información. Tratan como que decir, desviar al vecino para que no haga el reclamo. Y a veces las colas son inmensas de 3, 4, 5 horas. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Sabe qué es lo que hace? Prefiero pagar a estar reclamando. Entonces, eso es lo que pasa actualmente. La mala atención y el desvío al vecino en la información se da estande cada día. Caray, bueno, ojalá que esta situación... Y además, sumado, Oscar, a que inventan, han estado inventando deudas. Un ejemplo, en tu récord de pago sale un ejemplo, deudas del 90 al 2010. Así nomás. Entre paréntesis sale 10.000 soles. Y el vecino dice, señor, eso yo ya lo cancelé. No, señor, en mi sistema no aparece, dice. Pero, señor, yo lo tengo, lo recibo. Presente su escrito. Es decir, hay una burocracia impresionante. Es pésima la atención, la burocracia del SAT. Y lo que vendió el señor Boimato con el SAT era modernización, agilización de los trámites, también documentarios, a mejor atención al vecino. Pero nada de eso se da.